Salve pues compadre, vamos avanzando con la música de esta noche Algo sabroso, algo movido para que agarren su pareja y la pongan a sudar, ¿verdad compadre? Y no de miedo, esto dice y suena así, suéltala cuñado, vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Muchicas! ¡Arrotos! ¡Rosalén! ¡Ahhh! ¡La chona se mueve! ¡La gente le grita! ¡No me pierde que la chona! ¡Ahhh! ¡Qué bonita! ¡La chona se mueve! ¡Oqui, toqui! ¡Que vaya de todo! ¡No me pierdas otra vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Gracias!